Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Aquí FerroGamer, listo para la excel Y estamos en un nuevo video de review unboxing El cual pues es el paquete que había comentado en los nuevos videos Es el día siguiente del armado de la PC Entonces pues solo faltaba el disipador de calor Y pues sí, es el review unboxing de un disipador de calor No está abierto, está completamente sellado Entonces pues vamos a abrirlo Lo hablo con esta regla porque es un poco más fácil Y porque pues no tengo ningún cúter ni... De hecho, maldito Dímelo en abajo Se me olvida, había olvidado No sé por qué no pensé en la norma Pero bueno, igual está Sator Está completamente sellado Entonces pues Vamos a abrirlo Dejo algo chueca a esta cosa Pero pues igual Con cuidado de no pasarme Aquí está Y bien, como están viendo en el título La marca y bueno, el disipador de calor que compré Es un Thermaltake Es RGB Se puede sincronizar con varias placas Y bueno, su puerta de RGB M4 y LGA115X Es compatible... A lo que yo pregunté en la página de Mercado Libre Me dijeron que es compatible con décima generación Entonces pues Con las L El socket LGA1200 Así que pues Esperemos que todo salga bien Bueno, aquí ya Tenemos la PC Que es la que estoy armando Entonces ya lo único que falta Pues es esto Así que bueno Ahorita vamos a pasar a lo que es Este... El... A lo que es abrir el paquete E instalarlo Y ya Después ahorita les muestro como funciona Ya este... Ya he encendido la controladora Y todo Así que bueno Vamos a un corte Y bueno Y ahorita pasamos A todo lo que falta del video Así que bueno Bienvenidos Así que lo disfruten Sí, todo bien Entonces pues ya Nada más vamos a pasar ahora Lo que es al disipador A sacarlo Entonces bueno Ehm Lo voy a abrir con este Ehm Vale Ahora ya estamos aquí Con lo que es Abriendo el disipador Vamos a despegar Lo que es Esta estampita Como de seguridad De garantía Seguridad Y eso Abre Abre Bueno La quiero romper Pero me estás Tentando hacerlo No, ok Es que ya Mira eh Sí, sí sirvió la amenaza Apenas acerqué la navaja Y ahora sí despegó Entonces bueno Este viene para acá Ya le pegó esto Vamos a lanzar Bueno Abre la cajita Con cuidado Sin que te rompas Vale, ahí está Bueno Sobre la caja Pues Viene datos Importantes Aquí el EGA Los modelos compatibles Pero Pero sigue siendo compatible Con los de décima generación De Intel Solo que pues Obviamente como el modelo Y las cajas Ya las habían hecho antes Pues Ahí Ya no viene actualizada La información Pero a lo que entendí A lo que me dijeron Si es compatible todavía Aquí viene Lo que es la lista De las partes Y Uh Manual de instalación Nice Eso está bien Eh Pues viene lo que es el ventilador Eh Su basecita Y Con eso todo se coloca Así que bueno Eh Vamos a sacar Viene aquí en su bolsita Lo que es Pues primero el ventilador Pues ahí está Eh Ok Viene con una estampita No tiene nada de De pasta térmica Por suerte Yo tengo pasta térmica Si no hubiera sido un problema Entonces Aquí tengo mi pasta Aquí la dejo Ahorita le ponemos un poco Viene 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 ¿Pero qué es esto? Viene una bolsita Pero no sé si sea pasta No creo O ha de ser como Como un Un Como pañito Para limpiarle Y que no quede suciedad Ajá Aquí viene lo de la bolsita Y bien Viene el paso uno Bueno Vamos a Primero a sacar Todo Este Pues aquí viene Lo que son las dos entradas Para la corriente Y para lo que es el RGB Que Vamos a verlo Está algo pesadito Pero Hay que hacer un poco Así es Honestamente no me gustó mucho el diseño Pero Era el único que venía Que tenía envío Para el día siguiente Entonces dije No queda la otra Entonces vamos a esperar Que Si sea Sea un buen producto Y aparte Este tiene para Lo que es la Eh No Pensé que tenía una tantita Viene para configurar El color Con el programa De la placa O No sé si igual Tenga su propio programa Así que bueno Vamos a abrir Lo que es esta bolsita Y vamos a seguir Y vamos a seguir los pasos De instalación Viene con lo que son Como aquí lo dice Los Cuatro tornillitos Que son como ganchitos Viene con esto Ahorita los voy mostrando Lo que es el disipador Lo que es la base Lo que es Pues lo Esa bolsita que les digo Que no sé qué es Y pues los tornillitos Para enganchar A la placa Espero que no tenga Que quitar la placa Porque si no No creo que no No es necesario Tengo duda Porque viene un brochecito Pero Ah Ok Creo que este Ah Ok Si si Todo bien Todo bien El problema Entonces Bueno Estos Lo primero Es este El E Los E Son esos Son los transparentes Miren Vienen cuatro así Que pues es la base Para capturar Como el tornillito El ganchito Entonces Me dice Que con la base L Dice que se debe Pueden poner así Pueden poner así Por Por el nivel Dependiendo de cual Necesita Ven A ver Creo que se refiere a eso Al nivel que se necesita No Es que no entra bien Es de Pero No entra No entra bien No se si sea Eso todo Todo lo que tenga que entrar Bueno Vamos a ponerlo Vamos a aquí Marca Que está poniendo todo Voy a mover las cajas Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Acostar El gabinete Para Facilitar Lo que es La instalación Vamos a poner Todos Hasta la orilla Ahorita voy a checar Que sea la medida De la placa A ver Si es la de la orilla O si es una Más al centro Es que aquí vienen Como que son unos Huequitos Para que esté Más al centro Más a la orilla De la base Para poderlo instalar Entonces Vamos a checar Bien bien eso Se zapan Ahí está Ahora Vamos a acostar Lo que es el gabinete Entonces Ustedes van a Probar Van a poner Lo que es La basecita A ver A que altura Es La que debe estar Ahí están Ok no Parece que no Voy a poner primero La basecita Mejor primero Pongo la base Y ya de esas de ahí Me baso para el tamaño Porque no No tiene una parte Que diga Como de cual va arriba Cual va abajo Pero Aquí vienen Con los huequitos Entonces necesito Que vaya O puede ser así A ver Como va esto Creo que realmente Es como caiga Entonces Bueno No tanto De como caiga A ver A ver A ver Espérame Ah ok Miren Si es pasta de calor Lo que es Esta La estampita La bolsita Digo Pues un ganchito Va hacia arriba O sea Si está bien así Como Tiene pensado Ah bueno Que tampoco Importa Porque Se atura Se atura Con cualquier esquina O sea Sale Igual Entonces ok Voy a checar Lo que es La medida Y parece Que es la del centro Entonces vamos a ponerlo En el del centro A ver Lo voy a sacar Ya ya está Esa es la del centro Que son tres niveles Les digo Del centro Hacia afuera Entonces vamos a usar Las que son del centro Ya entran Lo que son las Las basecitas El brochecito Ok Ok Se les debe Apretar Este Bien Hasta que ya queda Nivelado Entonces pues vamos a Voy a acercar mejor El gabinete Para que así lo vean Miren Ahí queda la base Ahí se ve Ahí Ando empujando Más el Teléfono Que Que enseñando Así que bueno Ahí más o no se alcanza A ver Ya si no Ahorita lo grabo Bien No así como selfie Sino Acercando Bien el teléfono Bueno a ver Vamos a hacerlo Ahí se alcanza a ver Supongo Sí Ahí se ve Y listo Vamos a continuar Ahí va Ahora El paso El paso 3 Es poner Del C Del C Que es la bolsita Es esto Es ponerlo en el Es la pasta Es ponerlo en el procesador Listo Listo Ya ahí las puse Miren Esa era la pasta Pasta térmica Pero le voy a poner un poquito más Es que no sé Tal vez al centro Nada más al centro Una gotita Para que Se Se exparsa Hacia las orillitas Ya si yo veo Que si veo que en una orillita Como que quedó muy regado Ya Eso ya se lo limpie Listo Y ahora si quedó Buena pasta Ahora Sigue pues poner Lo que es el El disipador Lo que es la Pues la base Ahí no entra Claro Tiene un Plástico Se quita Un celo Se me olvidó Ya la iba a regar Bueno se sirve igual Para quitarle un poco de De pasta Ahora El detalle es El brochecito Tiene un poco de Listo gente Ahí quedó El de la orilla De acá El de la parte de arriba Entonces les recomiendo Que primero pongan este Y después el de la parte de abajo Que es más fácil Diría yo Bien chicos Estaba cometiendo un error Me faltaba meter Pues obviamente esto Por eso no se aseguraba Y se botaba solito Entonces ya Ya le puse los Este es el último Y ahora si Sexto Ahora si A ponerlo Primero en la parte de arriba Y después en la de abajo Va a ser así Vamos a ver No quiero Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y bueno chicos Pues ya aquí estamos en la parte Donde se ha instalado el ventilador Que me dio tanto problema Y es la pecerda encendida Y pues ahí está No he visto como se puede configurar el RGB Eso todavía no lo chico Así que bueno Eso ya lo veré después Este Pero bueno ya están manejando los distintos colores Ya tal vez yo lo puedo poner Del mismo tono que la RAM y el SSL De un mismo color De hecho a ver vamos a buscar Creo que no O sea había buscado Y creo que no dan así como que el programa Que es este A ver RGB Thermaltake Fan si no me equivoco Ah no ok no RGB software Y aquí están Ah mira Ok 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 A ver a ver Espérenme Espérenme Igual y si Ahorita ya encontré el programa ¿Por qué no buscaron la página? Busqué el modelo del disipador de calor Pero pues no Solo demostraba la venta No demostraba el programa realmente Así que Pues a ver Vamos Vamos a ver Bueno está tardando en cargar la página Una pausita Y ahorita regresamos Bueno chicos Pues ya estamos aquí En el final del video Pues como ven Ya está instalado Pues lo que es el disipador de calor Que es Thermaltake O sea en mi opinión No me gusta instalarlo O sea fue difícil También Más pues En mi opinión Sobre el disipador Está demasiado ancho O sea Demasiado Me estorba Me estorba para poner una RAM O sea yo solamente voy a poder Poner 3 RAM De 4 que puedo poner Porque esta cosa me estorba O sea No es como que Tenga que hacer mucho esfuerzo No Simplemente le estorba Y no puedo ponerlo Tiene que ser una RAM muy chiquita Entonces pues Como que ya no viene mucho caso Igual solo le quiero meter otra RAM Ya Pero ya será más a futuro Para tener Otros 8 Y para tener Lo que son en total 24 GB de RAM Que pues no está mal Así que bueno Pues ahí Ahí está Y eso se puede controlar Desde el programa De la placa Que es Dragon Center Porque es de MSI Ahorita les muestro Pues los cambios Que puede tener ahí A ver Y eso se va basando Pues con la placa ¿Dónde está? Aquí está Entonces por ejemplo Le puedo poner un rosita Y bueno Que todo se va a poner rosita Ahorita La placa y eso Ah ahí ya está Le cambió Lo que es el sólido Pues la placa Que se vea ahí abajito No sé si se note Sí Ahí Es esa luz Esa luz que está apuntando Mi dedo Realmente está un poco Más abajo Pero pues obviamente Para el ángulo De la cámara Aquí se ve Esta rosita Pues ahí está El del SCD Y no se nota Pero está como un rosa Pero hasta eso está Como que diferente Es como un moradito No sé por qué Sale diferente todo Pero vale O sea Ahí está Tiene otro modo El cual se ve en otros videos No sé muy bien Cómo puedo hacer esto Si poniéndolo aparte Ok Pero bueno Por defecto Tiene un modo Que es como de colores Simplemente va Mostrando colores Diferentes colores O sea todos los del RGB Que a ver Bueno a ver Déjame checar Si puedo ponerlo Rainbow Era Rainbow A ver Aplicar Bien Rainbow Ajá Más o menos Como el Rainbow Nada tanto así Pero O sea Se veía muy rápido O sea Se veía bastante rápido Music Eso no sé Si sea por la música A ver Vamos a probar Voy a poner un Un video Ah ya lo cerré A ver Ahí puse un video De Pues que es de un político O sea de México Y ahí se ve A ver aguanten Creo que puedo Mutearlo aquí A ver Ahí está Porque creo que lo escuché A ver A ver Reacciona al sonido ¿Se ve el reflejo? Ah claro Pero Pero No Ah sí Miren ahí está Como que prende con el sonido O sea Tiene varios modos Depende igual de tu placa O sea Ese es compatible Para diferentes placas Y pues adapta Al modo de tu placa Ehm A ver Donde está Music También tiene para gaming O algo así era Ah También tiene para el de la temperatura O sea Si está Pues como que fría Pues se va a poner un azulito Mira que eso está genial Si está muy Bueno Si está fría Pues se pone en verde Si está pues muy caliente Supongo Se pone en rojo Que sería A brindar algún juego Que igual puede ser útil O sea Tú te basas como de esto Para saber Si está caliente o no Entonces Que no me imagino Cómo será cuando esté jugando Que esté rojísimo Ah Madres Ehm Pero pues no A mí me gusta El otro El perfil Que es azulito El azulito que me gusta Y ahí va Si Así me gusta Este Y pues ya Eso sería todo Ehm Pues espero que les haya gustado el video Si quieren pues ver más Sobre el disipador Me pueden preguntar En los comentarios Y pues cuando llegue a hacer algún stream Pues ya les podré mostrar El colorcito Lo que más gusten ¿No? Ehm ¿Qué más les puedo mostrar? Tal vez con el flash A ver si se ve un poquito más Jajaja ¿Cómo que no? Bueno Ahí está Está girando Lo del centro Que se ve como naranjita Es de De la marca De Thermaltake Nada más que pues está como que Girando Y se ve naranjita ¿No? Obviamente Ehm Pues ya ¿Qué más les puedo mostrar? ¿No? Eso Nada así sería todo No olviden dejar su like Comentar que tal les ha parecido El video Sugerencias Recomendaciones Y demás cosas que me quieran decir Pues acá abajito en los comentarios Y no olviden suscribirse Para más gameplays Reviews Unboxing Tutoriales Y demás videos que yo trae al canal Yo soy Farro Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!